¡Suscríbete al canal! Gofifacoin.com, tu entrega en 5 minutos, cuentas de FIFA Point, ¿vale? Si queréis abrir FIFA Point a saco, tenéis abajo gofifacoin.com, cuentas nuevas de FIFA Point, las monedas más baratas y también la entrega más rápida. Lo tenéis abajo toda la descripción junto a un tutorial de compra que tenéis abajo también en la descripción por si no entendéis cómo comprar y con el código ESPARTACO tendréis un 5% de descuento. Compra ya tus monedas en gofifacoin.com y dentro vídeo. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como ya dije en el directo de ayer, hoy empezamos una nueva serie en el canal, chicos. Handicap Tour, ¿vale? Que es una serie que se me ha ocurrido a mí, ¿vale? Y vamos a utilizar los Squat Building Challenge, entre comillas, ¿vale? Para realizar esta serie. Pero el objetivo de esta serie es llegar a la final del torneo y tendríamos que ganar el torneo, obviamente. Así que vamos a presentar a los 7 youtubers con los que hago este torneo para explicaros cómo va a ir la serie, las reglas, etc. Así que primero vamos a presentar a los 7 youtubers. Arriba a la izquierda, chicos, tenemos a UFIFA junto con Dumas Edith que se va a enfrentar en la primera, cuarto de final, ¿vale? La primera eliminatoria se va a enfrentar UFIFA contra Dumas Edith. En la segunda me voy a enfrentar yo, 99 Espartaco, contra Duarte Gamer, ¿vale? Que Duarte Gamer ya sabemos todos que es bastante bueno. Y yo creo que ahí un choque bastante interesante, ¿eh? Yo creo que sí. Luego tenemos en el lado derecho ya, pasando por el lado derecho, tenemos a Riaz contra Drankens HD, ¿vale? Un duelo también muy bueno y muy interesante de ver. Así que a ver qué es lo que va a sacar con ese duelo. Y por último tenemos a Javi Moyut contra Raúl Chet, ¿vale? Que también es un enfrentamiento bastante interesante. Ahora vamos a explicar un poquito la serie. ¿Por qué digo que está relacionado con el Squat Building Challenge? ¿Por qué? Pues porque son tres partidos los que tenemos que jugar, ¿vale? De cuartos, de semifinal y de la final. ¿Qué pasa? Que en cada partido tenemos que utilizar un equipo diferente. El equipo está basado en los Squat Building Challenge, en una serie de requisitos. Que estáis viendo ahora mismo en pantalla. El primer requisito, como estáis viendo, se llama 4 ligas. ¿Y qué hay que hacer, chicos? Pues un híbrido de 4 ligas. Que es muy sencillo, ponemos jugadores de 4 ligas distintas. Y en este caso sería la BBVA, la Barclays, la League One o Serie A y la Bundesliga. Así que el primer requisito es bastante sencillo, la verdad. El segundo requisito sería joyas de plata. Así lo hemos llamado y sería mínimo 2 jugadores de plata en el once inicial. Mínimo sería un híbrido de 2 ligas. Es decir, tenemos que poner un híbrido de 2 ligas junto con 2 platas. Da igual de la misma liga o de distinta liga. Y mínimo 2 jugadores del mismo equipo. Y por último, 100 de química. Este es la verdad que es un poquito más complejo. Y yo personalmente no lo he cogido, sino que he cogido el siguiente. Yo he cogido este chico que se llama La Nación. ¿Por qué? Pues porque tengo un equipazo que vais a ver a continuación para verlo, para enfrentarme a Duvar. Y es el siguiente. Tenemos que colocar 6 nacionalidades exactamente, ¿vale? No pueden ser ni 7 ni 5. 6 exactamente. Valoración tiene que ser máximo 81. Luego tenemos mínimo química 80. Y máximo 2 jugadores del mismo país. Y ahora sí, chicos. Pasamos a ver nuestro equipo. Como ya estáis viendo, tengo 50.000 monedas simplemente. Y sabéis que tengo 800.000. Es decir, mi equipo vale 750.000 monedas. ¿Por qué? Pues porque creo que Duvar Gamer para mí yo creo que es el mejor de la competición, ¿vale? Junto con Riyadh, por ejemplo. También creo yo que son los dos mejores. Y me voy a enfrentar del tirón a Duvar. Así que le voy a sacar todos los 8. Si pierdo, pues por lo menos me voy a perder con dignidad y con el equipo más 8 posible. Y chicos, se viene el equipo. Se viene el equipo. 750.000 monedas. Duvar, te presento mi equipo para Handicap Tour. Brutal mi equipo. Yo creo que el equipo que tengo es bastante bueno. Y la verdad, el equipo lo vamos a probar ahora en el vídeo. Así que estad atentos porque se va a venir todo lo gordo ahora. Y nada, chicos. Yo creo que esta serie os va a encantar. Y como ya estáis viendo, pues se vea claramente a la izquierda que cumplo los requisitos de este Squad Building Challenge. Ya que son 6 nacionalidades distintas. Y por si acaso, chicos. Si se nos complica el partido. Tenemos a Musa en el banquillo. Así que vamos a probar esta plantilla. Y vamos a enseñarle a Duvar. Que va a tenerlo muy complicado para pasar la siguiente ronda. Vale, pues parece que ya vamos a encontrar rival. Vamos a encontrar a Boys FC. Con la equipación de la Juventus de Turín. Vale, vamos a pillarnos la equipación blanca a nosotros. Y a ver qué equipo nos encontramos, chicos. A ver qué equipo nos encontramos. A ver qué equipo nos saca el rival. Y bueno, un equipo tampoco nada del otro mundo. Una Premier baratilla. No creo que valga más de... Bueno, un Bellerín sí que vale. A lo mejor 30.000 monedas, cosas así. Más o menos 20.000. Y vamos a ver. Vamos a probar este equipo. A ver si de verdad va bien. O si de verdad es una puta mierda. Que va a ser que no. Que va a ir de puta madre. Porque lo sé yo. Y porque es mi equipo. Y porque me da igual. Más por culo. Agüero. Pero con qué has hecho, tío. ¿Qué has hecho? Agüero. Joder, tío. De verdad. No hay manera. Este tío es un pesado. Estamos jugando bastante mejor que el rival. Pero el problema es que no marcamos. Es que es lo que me pasa siempre. Que juego bastante mejor que el rival siempre. Y llego a mucha exaportería. Pero no marco ningún gol. Vale. Churri. Vamos, churri. De verdad. No puedo, eh. No puedo. Es que no puedo, tío. Y bueno, chicos. Nos vamos al descanso. Ahí estáis viendo que... No ha tirado ni una puerta al rival. El rival 87 de precisión de pase yo. Eso quiere decir que estoy haciendo los pases bastante correctos. Tres tiros simplemente a puerta. Bueno. Yo qué sé, tío. La verdad. Yo es que creo que esto es muy random. Y por mucho que tire. No voy a marcar. Y también a veces los tiros ni cuentan. No lo entiendo. Pero bueno. Estamos jugando bastante bien. Yo creo que el equipo está jugando bastante bien. El problema es que falta gol. Así que. A ver si Agüero y Churri clavan alguna en la segunda parte. Le adivino el pase. Y tampoco. Es que no puedo. Es que no puedo marcar un gol. Es que es imposible marcarle un gol a este hombre. No se le puede marcar un gol a este hombre. Y encima no pita córne. Cabeza córne. Pero bueno. Yo no lo entiendo, tío. Estáis viendo que no está haciendo nada. Está todo el rato despejando. Centrando cuando el ataca. No hace nada el rival. Pues nada. No hay más cojones de marcarle. Eso es, Filip. Y tampoco, tío. Es que no se puede marcarle. Es que no lo puedo marcar, tío. Es imposible. Putiño. Menos mal, hombre. Ahí está. Marcamos el primero en el 90. Es que es brutal, eh. Es que es brutal todo lo que ha aguantado para que le marquen el 90. Pero bueno. Ha estado bastante bien el gol, la verdad. Pero es que yo qué sé, tío. Me quedo con mal sabor de boca. Porque solo malamente he marcado un gol con las ocasiones que he tenido. Y esto es el FIFA 17, chicos. Con muchas veces que llegue, como tenga el día de no marcar, no vas a marcar. Es que está escrito el FIFA. Y como te digo el FIFA, que no vas a marcar, no marcar. Al final he marcado el 90 porque ya es que era demasiado. Me va a olvidar la contra. Pero bueno. Hemos ganado el partido. Vamos a ver las estadísticas un poquito. Porque tienen que ser las estadísticas brutales, la verdad. La de tiro que tiraron hace normal. Vamos a ver un poquito las estadísticas. 11 tiros, 5 a puerta, dice. Yo no creo que haya sido así. Pero bueno. 11 tiros, 5 a puerta. Me voy con un mal sabor de boca. La verdad sí que vamos a jugar otro partido. Vale. Pues ahora jugamos contra Maximus FC. ¿Vale? Que tiene ahí la camiseta del mostacho. Así que vamos a jugar con nosotros con la blanca y con la del esqueleto de Halloween. A ver qué equipo nos trae ahora a este rival. Yo creo que se vino el equipo de los negros chetados. ¿Vale? Ahí estoy viendo Gradel. Antonio. Que sea Antonio de verdad. Que es un poquito por culero. Musa, Cuyate, Vice Tiger. Vale. Un equipo también como el de antes de la Premier Baratillo. Así que a ver si ahora hay manera de marcar un gol. Porque de verdad. Lo de antes sí que es que no ha sido normal. Yo no puedo enseñaros esta plantilla con un 1-0 simplemente. Así que mínimo tienen que caer 3 goles. Así que vamos para adentro ya. Y a reventarle el culo a este hombre. Ahí está. Canté. Madre mía que cheta. Madre mía que cheta. Mierda, o sea, tendría que haber puesto a Churri. Pero claro, otro de pasecito era un poco... Un poco puta mierda. Así que no he marcado de pasecito. Pero sí que voy a hacer el cheto córner. Y Sturridge. Vale. Marcamos el primero ahí está. Golazo de Tureye ya. Y la verdad que ha estado bastante bien el córner. He tenido también bastante afortuna. Porque me lleva el rebote. Y al final ha acabado un gol. Así que marcamos yo al primero con Tureye ya. Ahí está. Qué bonito lo hace. Uff. Uff. Hubiera sido súper épico, tío, eso. Me había quedado solo, tío. Tureye. Marcamos ya el segundito. Este rival sí que es flojete. El otro también es que era malo. Lo que pasa es que el otro es que tenía un montón de suerte. Tenía toda la flor en el culo como el Real Madrid. Pero bueno. Que este sí que es flojete. Y encima no tiene la flor. Así que a este le va a caer una buena. Así que vamos a ver cuánto marcamos. Vale. Nos vamos perfecto. Soto se viene el tercero. Tureye. Vale. Mi suerte no se va a dar el mundo. Cuidado. Ahí está. Balón para Kanté. Y que Kanté marca el tercero. Y yo creo que el rival ya se va a ir del partido. La verdad. Minuto 21. Trescero. A la contra lo estamos reventando. Bueno. Sí. Se va del partido. Es tontería. Se va del partido del rival. Y nada chicos. Este. Ya habéis visto que este equipo es violador. Pero violador impresionante. En 21 partidos. En 21 minutos me marca ya tres goles. En el anterior partido. Sí que es verdad que hasta el 90 no marqué el primero. Pero esto es el FIFA 17. En un partido en que por mucho que tires no vas a marcar. Y en este. Fijaros. He llegado cuatro veces. Y de esas cuatro he marcado tres. Esto es el FIFA. Y esto es lo que hay chicos. Así que creo que la plantilla va genial. Y también chicos. Desearme muchísima suerte. Para este campeonato. Que empezaremos seguramente la semana que viene. ¿Vale? La semana que viene empezaremos el campeonato. Así que empezamos con Dwarf Gamer. Que la verdad que es muy bueno. Ahora seguramente. Hoy día domingo. Subirán todos los participantes de su plantilla. Así que os quito. A que vayáis a la descripción de este vídeo. Y os suscribáis a los canales. De los que participan en el torneo. Y también que veáis su vídeo de hoy. Así que chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis decirme algún cambio. Para la plantilla. Comentármelo ¿Vale? Me lo podéis comentar. Y yo lo puedo cambiar creo. Tendría que hablarlo. Pero creo que lo podría cambiar. Siempre y cuando cumpla la norma. Así que chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Votad la serie. Decidme que os aparece la serie. Por los comentarios. Decidme si os gusta la serie o no. Espero que la apoyéis bastante. Suscribid al canal si no os has suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.